Música 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 Oye, aquí Ahí ves Caledax, ¿no? Sí Mami, sabía que no estaba loco Aquí ya se montí Fue un buen chico y mi amigo más querido Su tiempo en este mundo ha terminado Descanse en paz, ¿ok? Relicario misterioso ¡Ah, era un perrito! Su mejor amigo era un perrito Este relicario zumba con una potente energía Como si hubiera parte de un alma viva atrapada en su interior A su dueño le gustaría recuperarla Era un perrito, amigos O sea, que no estaba loco Bueno, esa es una Entonces tenemos que hacer lo de las flamas también A ver Vamos a llevar esto luego al sepultorero A ver, ¿qué onda? Pero no entiendes por qué las puertas brillan Hay unas que sí y otras que no ¡Ey! ¿Vieron hasta ahí? ¡Oh, ya se abrió! Hola de nuevo, segador Por alguna razón esta noche me he salido del lugar donde suelo descansar Notaba algo que me llamaba ¿Oh? ¿Has encontrado a mi viejo relicario? No lo había visto desde Desde el día en que enterré a mi único amigo El día en que el suelo tembló Y el celo se volvió negro Me siento O no No me he llegado a volver de un demonio Tan raro No manches El sepultorero Changos Vamos a tener que derrotarlo Changos, Changos, Changos Ok Oh, el doble Ah, se cubre de eso Se pone limpio nada más Cuidado, cuidado Ah, sepulturé a los chiquitos Ay, ya Primero matamos al pollo Y luego a este Ah No No Fui justamente a los ataques Ah, pensé que le iba a saltar a la primera Yo no me has podido, pero me he Juego muchas veces Chavos Chavos, no nos dejó a dos de ahí ¿Qué? Nooo Hay que rotar a ese otro yo creo Hay que rotar a ese otro yo creo Ah si se cubre Nooo Me pego uno de esos monos Creo que habrías quedado bien si no me habían pegado desde un principio Hijo de araña caprón Nooo 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 Salgamos aquí Pues bueno, pues espero que les haya gustado el capítulo de hoy Nos acabamos el primer final De Dead Store Vamos a ver que más Nos depara, esto está medio complicado Porque pues hay que ir Explorando otra vez todo Y no es como muy intuitivo, lo primero de los fantasmas Fue como, ah mira hay algo, no Dije que, hasta que vi que Que puede encajar en lo de esto Pues es de explorar lo demás Vi que no había dentisca Entonces dije, no, pues puede encender Pero no sé que más nos falta, así que bueno amigos Espero que les haya gustado el video, recuerden dar like, compartir Comenten amigos que les guste Y bueno que están maravillosos, adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!